Live. Al fin de la madre. Y solo nos costó dos, tres horas y media. No, tres horas y diez minutos, hermano. Tres horas y diez minutos. Pero se logró. Salud. Salud. Vale, hijo de... Porque luego dicen que siete años de mal sexo y que... No, más bien sin sexo. Sin sexo. Sexless. Sin sexo. O sea, no identificado. ¿Qué estás viviendo? Estoy hidratándome con agua. En este momento soy Tim Cristiano Ronaldo. Estoy quitando de mi vida todas las sustancias que no sean agua oxigenada. ¿Agua oxigenada? Si sabes que si tomas agua oxigenada te mueres, por netas. Castigo premio. Ok. Ya, vamos a pasar al intro. Vieron más que chula de intro. Estamos trabajando. Joder, es intro. Sí te quedó chido, güey. A ti. ¿Quién lo hizo? Fue trabajo en conjunto. En conjunto, ok. Parece como una bandera de un país ahí europeo medio raro. De esos que de repente van a la Eurocopa y les meten 17 goles. No se me ocurrió ni un país con doble L. Un país con doble L. Ay, güey. Bueno, el show en llamas. Bienvenidos sean. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Me encuentro muy bien. Me encuentro hidratándome. Con agua oxigenada, al parecer. Con agua oxigenada, al parecer. Lastimosamente, este va a ser nuestro último show. ¿Por qué, güey? Porque el último... Tú dijiste que me voy a morir si tú me voy a oxigenada. Pero mira, toco maderas. Pero no es agua oxigenada, güey. Hay madera aquí en el sillón. Es agua de la llave, güey. Es filtrada. Ok. Ah, filtrada. ¿Tienes filtro? Tengo filtro. ¿Y le das mantenimiento a tu filtro? No. ¿Hace cuánto que no le das mantenimiento a tu filtro? Desde que pisé esta casa... Jamás ha tenido mantenimiento dicho filtro. No sabía que los filtros hay que darles mantenimiento. Pues es que son máquinas, compadre. Todo... Todas las máquinas. Todas las máquinas. Hasta lo humano necesita mantenimiento. Ah, a veces. Pues mira, yo creo que las vacaciones son un buen mantenimiento para cualquier ser humano. Bienvenidos. Bienvenidos. A este nuevo programa. Nuevo. Este concepto. Al fin empezó. Al fin. ¿Cuánto tiempo teníamos que queríamos hacer este proyecto ya? Pues es que ya... Ay, ay, ay. Ya teníamos... Astérico. De tiempo a tiempo, fíjate, en realidad no tengo idea, güey. No sé cuándo fue que... O sea, en tu cabeza, la realización de este proyecto estaba en un wish list. ¿Hace cuánto? Pues es que el tiempo es relativo, compadre. Ok. Digamos que... Pues la idea igual y... La comezón, más bien. Ok. De el tipo de contenido ya existía. La viruela de mono ya estaba ahí... Ajá. Germinándose. Ok. De... Pero nos encontramos en los estudios Vuelna. En los estudios Vuelna Estudios. En los Vuelna Estudios. En los podcast que ya existe Estudios. Más o menos, sí. Por eso usted puede ver aquí una calcomanía oficial. El patrocinador oficial. Patrocinado por... De mi rostro. ¿Hace cuánto tiempo tiene ese pedo, güey? Arroba mi rostro. ¿Qué pedo? Este... Esa imagencita... Esta calcomanía aquí. Sí. Unos dos meses. No, o sea, la calcomanía aquí. De eso tiene dos meses. Ajá. Pero la imagen... Esta foto, ¿cuánto te la tomaste? Ah, uf. Esta foto me la tomó alguien en un café allá en mi rancho natal. Los Mochis en Aloha. Su casa. Eh... Y yo la tuñé. Y me hice mi desté. Entonces, yo creo que... Hace unos tres años. Ok. Esa imagen ya consolidada. Comprendo. Y ahorita estamos utilizando como patrocinador oficial de... Exacto. ¿De qué? De este nuevo concepto llamado... De este nuevo concepto llamado... John Llamas. Ay, mira, güey. Hasta parezco bien... Parece que estudié comunicación, ¿verdad? Así con mi... Güey, sí, porque... O sea, ninguno de los dos estudió comunicación. Digo, lo tuyo tenía más sentido porque, pues, eres ingeniero. ¿Un ingeniero? Los ingenieros saben... A veces, sí. Para ingeniárselas para sacar proyectos adelante. Y, pues, yo no sabía hacerle nada a la OBS. Pues, si te soy bien sincero, yo también había... A medio... Medio movido a ese pedo. Nunca tan en serio como ahorita. Que, pues, sí me dio un tiro, güey. Estuvo un rico el tiro. Estuvo chido. Y, pues, es un tiro que nada más nos tenemos que aventar una sola vez. Es cierto. Ya, con veces consecuentes, probablemente se vuelva un poquito más fácil. El last dance, ¿no? Sí. Espero. Ojalá sea. Apenas que nos pongamos creativos de repente. Ok. ¿Qué digo? El intro, mira, si quieres ponerlo. Ya, si quieres ponerlo. Ya, vamos a empezar a copiar. Que el intro está arriesgado. O sea, fue una idea... Creo que fue lo más complejo de todo. Eso y calcular. Y calcular pendejadas, ¿no? Sí. Un arquitecto único. ¿Cuántos arquitectos y cuántos ingenieros se necesitan para calcular pixeles? Ninguno. Al parecer, bueno. Porque son muy estúpidos. Porque tenemos calculadoras. La inteligencia artificial. La gentrificación. Mira, ya está. Sí, claro. La tecnología está llegando. Pero, platícales a las personas. Ah, bueno. ¿Cómo te sientes tú en este nuevo...? Me siento muy bien. Casi no he dormido. Pero estoy contento de que este programa se realice ya al fin, al cámara. Debes poner una que tenga un porcentaje de zoom, ¿no? Así... Para un modo serio. Ah, ok. Otra opción. Ahí, próximamente. Pero ese es el piloto. Este es un solo piloto. Y para el piloto, estabas funcionando. Nos estamos tomando varias licencias, ¿verdad? Claro. Como las licencias de los GIFs. Esperemos no... Esperemos. No vote en algún punto. Una disculpa ahí a los dueños de... Del GIF. Señor GIF, si nos está escuchando, dispénsenos. Somos desem... Bueno, no desempleados. Somos... Y aparte también los sitios de los que los bajamos no estaban muy... Muy underground. No eran muy claros. Claros en qué tipo de licencias tenía las cosas que estábamos descargando. No me decían... Eh, güey. No lo uses, verga. Ajá. Y... Digo que muchas de las premisas de este tipo de contenido no lo uses para vender. Ajá. Entonces, no estamos vendiendo nada. Y para empezar, una de las máximas te lo comparto a ti, Daniel Abuelna. Una de las máximas. Una de las máximas porque mira, hay que dice que yo... Ah, mira. Ay, güey. Ay, ay, ay. Ah, perro. Como dice en un culo. Ay, 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 ay. Una de las máximas... A poco, tú. Una de las máximas de la ingeniería es todo lo que no está explícitamente prohibido, está permitido. Bienvenido a... Ok. Bienvenidos al machismo. Bienvenidos a... El show en llamas. Pero, ¿tú cómo estás, güey? Me encuentro bien. Me encuentro ya... Para empezar, algo que la gente a lo mejor no sabe es que mucho de este proyecto también se aplazó un vergo. Sí. Porque alguien decidió... Está el mantenimiento. Alguien decidió irse de gira artística. No de gira artística. No voy a decir quién. Pero aprovechando ahí los... Los días de vagaciones. Los... ¿Cómo se dice? Los objetivos, los... Los puntos marcados por mi agenda. Ajá. Aproveché ahí para subirme a uno que otro open mic. ¿En dónde? ¿A dónde te fuiste, Daniel? Bueno, platicanos. Mira, si gustas poner mi descripción es para que la gente sepa. Sí, claro. Permíteme, claro. Este... Un profesional de la comunicación ya tendría todo esto preparado, pero... Pero, mira, ahí está. Ahí dice, mire. Hombre Banco de Visual. Comediante, mire. Eso presta la importancia. Ok. El comediante. Entonces... Comediante mochitense, por ejemplo. Comediante mochitense. Actualmente residiendo en la capital de Chihuahua. De Chihuahua. Este... Sí. Como tal mencionas, tuve oportunidad de estar en los escenarios más grandes de las dos ciudades a las cuales visité. Las cuales fueron Ciudad Juárez y Guadalajara. Entonces, tuve la oportunidad de estar en el Silver Fox de Arroba Público Difícil. ¿Y qué tal estuvo? ¿Qué tal está el Silver Fox? Nunca he ido al Silver Fox. Hermoso. Bello. Sí. Sí, no está para... No tiene nada que ver que te fue bastante bien en ese Open, ¿verdad? Sí, probablemente sí. Ok. Probablemente sí. Comprendo. Quiero creer que no, porque también en Hoffman me fue bien. ¿Hoffman Café en Guadalajara? Hoffman Café en Guadalajara. ¿También tiene Open? También tiene Open. Órale, qué chico. Y me fue bien. Me gustó mucho. Fue muy internacional, güey. Había mucha gente. Gente de España, gente de Francia, gente de Inglaterra, güey. Había un vato que tiré la guasa, ¿no? De que sentía que ese vato estaba como cuando nos ponen el listening de niños así de que todo bien y luego, qué verga, dico. Ajá. Ajá. Y se rió el güey. Y luego le dije, abo, 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 abo. Porque está el chiste de que los ingleses dicen todos sin consonantes, ¿no? Ajá. Algunos. Y se rió también. Sí, sí. Es el estereotipo. Comprendo. Ajá. Y se rió el güey. Había una gente de Bolivia también. Entonces, entrego. Pero eran, eran, iban a, o sea, iban de público o iban a... De público. Ok. Y nadie extranjero se subió a Dichos Opens. No. No sé por qué. Ok. Pues a lo mejor les ocurre. Yo veo el temor así de que no cayeran mis referencias sinaloenses ni mi apertura con el team frío, team calor. Sí, me imagino que en Francia no es muy común el acento de, eh, güey. No, 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 ni las referencias culichis, no, pero cayó bien. Ni los chinaloas, sí. También utilicé el recurso de que, este, bueno, yo siento que entré fuerte porque entré tirándole mierda, o sea, no tirándole mierda, pues, pero utilizando los personajes que el host nos sacó del público los comediantes para utilizar de algún... ¿Quién estaba de host en aquella ocasión? Se llama Pelón Duch. Bueno, no se llama Pelón Duch. Javil, creo. Espero que no se... Si no, pues, pinches papas ojetes. Es judío. Comprendo. Y es pelón. Ok. Como muchos judíos. Yo no soy judío. Sí. Yo nomás estoy frentón. Ok. Eres ju. Si tan solo tuviera aquí mi soundboard... Tarats. Así. Ajá. Imaginen que para la próxima ojalá podamos encontrar la manera de tener la... Sí, este episodio va a estar lleno de... Para la próxima y en futuros episodios y denos chancita y muchas cosas. Sí, es culpa de la administración pasada. Todas esas cosas que, pues, al final, ¿quién sabe si hay algo? Es que aquí en pinches Buena Estudios, ¿cómo no tiene un desmadre? Buena Industrias. Ajá. Sí. Tenemos un desmadre actualmente, pero estamos en proceso. Pero un fuerte saludo a toda la raza de Hotman Café. Saludos. Al bigote estupido. Vaca de Troya, ¿te subiste ya? No, me subí a la vaca de Troya. Ok. Me subí al bigotes. No me imaginaba al bigotes de esa manera. ¿Cómo es el bigotes? Es como... Bueno, yo tiré el chiste de que parecía el lugar donde Al Pacino hace su club swinger. ¿Al Pacino específicamente? Al Pacino. Porque es como un lugar... Se ve como de cabaret. Pero luego tiene un bigote en medio. Es un... ¿Qué? Ok, comprendo. Ya. Tiene un candelabro. Ajá. O sea, como que se siente raro, pero apagado, pero coqueto, pero... Ok, comprendo. Entonces es como raro. Porque pues en los videos tú nomás ves la tela y el bigote, ¿no? No ves la... ¿Y a los comediantes igualmente? Y a los comediantes, sí, sí, sí. Pero estuvo raro. No me explicaron cómo iba a estar la dinámica y de repente dijeron... La lista va a estar con este güey. Y dijeron el nombre de un güey que yo claramente no conocía. No conoces. Y yo de que... Ah, ah. Y llegué al 14. O sea, estuve uno de no entrar. Ya. ¿Y cuánto tiempo también es? ¿Son cinco minutos a huevo? Cinco minutos por comediantes. Comprendo. Me hubiera gustado que el host también hubiera hecho algo más que rostear. Sí, porque se dedicó a rostear comediantes solamente. Ok. Y yo estaba como de que... Ah, maldita sea. ¿Qué hago? También es algo que aquí se hace muy seguido. Claro. No estoy diciendo que aquí el hosteo sea la quinta maravilla. Claro que lo es. En especial cuando lo hago yo. Ah. Ah, claro. Digo, quitando aquí a nuestro servidor que es Los Casas. Que yo creo que es el mejor host de la ciudad. Muy bueno. Sin pelos en la lengua. Le pese a quien le pese. Te agradezco el golazo. La gente sabe. Ah, bueno, algunos se rehúsan. Son renuentes a aceptar la palabra del señor. Aceptarle. Aceptar la verdad de esta escena de la comedia. En la... Sí, el host se dedicó solamente a rostear. Que nada en contra de eso. Ajá. Pero a mí como de fuera, pues me hubiera gustado algo como para... Conocer un poquito más la comedia que se hace en Guadalajara, etcétera. Y el público también. Comprendo. Y pues tenía la herramienta para entrar de que, ah, tuvo güey, que tal. Solo se estuvieron con un güey y no fue el host que lo sacó. Un vato que trabajaba en Herbalife. Ok. Y no se me ocurrió nada por eso. Se me ocurrió algo con un güey que se subió que medía 2 metros 10. Ajá. Pero se fue. Entonces fue como, maldita sea, ya me quitó mi... Ah, en Guadalajara también se estila la clásica de ya me subí, ya me voy. Sí. Yo llevé dos mesas. Ajá. Y lo que dijo el arroba Jerry, fue que Jerry es el del bigotito, el que dice, bigote estúpido, presenta. Ya, ok. Ajá. Adelante, comediantes. Un saludo para toda la banda del bigote estúpido. El bigote... Siento que él es como el Frida de aquí. Porque Frida siempre es la que dice, adelante comediantes en público difícil. Él es la cara de público difícil. ¡Atenta, público difícil! ¡Atenta, público! ¡Atenta! Bueno, no, así. Ajá. ¡Atenta, público! Un saludo a Frida, un saludo a Frida Arauco. Tú sabes a qué me refiero. Mira, vengo de Rosa como Frida, como el cabello de Frida. Un saludo. Pero sí, Jerry y es el como el que más topaba, con él me acerqué. También estaba Ángel Mora y estaba Edson Abarca. Órale. El que estaba en la misma edición que David Acosta en la Universidad del Humor de Franco Escamilla. Un saludo al señor Franco. Saludo al señor. Fan de este programa. Claro. Claro. Es callama, así se llama cuando viene aquí. Mejor no, güey. Se queda en desarrollo la idea. Pero bueno. Ok, bueno. En general, ¿cuántos danilos le hace la experiencia a Juárez Guadalajara? ¿Como comediante o como persona? Y como turista incluso también. Como turista. Como comediante, me fue bien los dos miércoles, curiosamente. No sé por qué. Y los dos jueves, estuvo raro. Ok. Porque en Comedy Depot también subí ahí, el jueves en Juárez. Un saludo a toda la raza de Comedy Depot. En el Karao Canta, el lugar donde hay karaoke después del Open. Que es una movida muy, muy común. Ya cada vez más usada, como he visto. Sí, en la caja popular se estila. No sé en dónde más se estila. Solo conozco. Lo he visto también en este bar que también están abriendo en Coctemoc. Los Coches, creo. Un saludo para toda la banda de Coctemoc. Saludos a los Coches. Este, que también se está... Con todo respeto. También se está estilando, este, el... El después del show, karaoke. Y, pues bueno. Pero, en general, ¿cuántos danilos? Ahí estuvo raro. Ahí me sentí... Fue un Open muy, muy feo. Ok. Para todos. Ok. Y fui el 14 también. Ok. Y ya la raza ya... Sí, ya... Ya había... Ya quiero cantar José José, güey. Ya, a ver, gente roñosa. Yo comprendo. Gente roñosa. Muy mamada también. Sí. Ok. Y ya se había ido a la mitad del público porque eran todos... Digo, sin... Afán de ofender. Sin afán de ofender, pero David Acosta... Se supone que era un Open. Ajá. Donde David Acosta incitó a sus discípulos... Ajá. Nuevos en la comedia. Comprendo. A que aprobaran su material y él iba a estar presente para darles sus observaciones. Ok. Cosa que no hizo. Saludos, David Acosta. Llegó pedísimo al final y se subió al final y... Le dijo diente feo a alguien. Ok. Entonces, pues el... Obviamente el promedio de bateo era uno de cada doce. Ok. Y luego fui yo. Y el host tampoco estaba funcionando muy bien. Ok. Porque pues como... Es un Open, güey. Sí, sí, sí. Es un Open. Son cosas que pasan. A eso se van los Opens. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan, güey. La gente que va a los Opens también... Me imagino que ya hay mucha... Ya hay varias razas que van a los Opens que dicen... Eh, güey. Vamos a ver cómo valen verga esos vatos, güey. Claro. Vamos a ver cómo se unían, güey. Claro, claro, claro. A ver, ahí de repente se suben unos vatos y dicen... Cada mamá, güey. Estoy seguro que ya debe haber varios que van a consumir... Más que comedia, van a consumir el cringe. Que de repente da... Damos. Incluso... Sí, sí, sí. Varios cuando nos subimos y... Se te olvida tu chiste. No está bien calado. Ajá. Dijiste un día... Nomás... Una palabra mala. Ándale. O se te salió decir alguna mamada que no debiste y... Sí. Ándale, pendejo y... Pero... Pues qué bueno, güey. Qué bueno que te fue chido. Sí, ahí me fue raro. También en el bigote me fue raro. Pero ahí siento que fue mi culpa. Como que me... Digo, también el público estaba muerto. Si me permites. Sí. Pausa. Estoy batallando nomás aquí un poquito. A ver, ponme para que no se vea. Producción. ¿Cuál es mi... A ver. Shifta, ¿no? Shifta. Ah. Ahí está. Tin, tin, tin. Si es que tenemos un problema de... Me estoy peleando aquí por los perros nomás yo. Porque... Es que las cosas aquí... Es que las cosas aquí en buenas producciones, güey. De repente... De repente como que valen madre. Empiezan a flaquear. Sí, güey. Este... Pero sí. Me fue muy bien en el Silver Fox. Este... La gente está dispuesta a ir. El público ya está acostumbrado a ir a reírse a ese lugar. Qué chido, güey. Entonces ya... Es como para ir a... A darle el carpetazo a un material que ya sabes que funciona. Allá. Como a graduar. O sea, a graduar. Sí. Entonces yo fui a eso a todos lados. Llegué el mismo material. Ajá. Dejé un minuto como de gap para la introducción y agradecer y... A ver. Y cotorrear con algunas cosas como lo que pasó en Hoffman. Ajá. En Hoffman también me fue muy chido y está muy bonito el lugar. Ehm... Y en Bigotes también me trataron muy chida la banda. Lo único que me hubiera gustado saber era eso de la lista porque no sabía quién era ese güey. Y no sabía cómo iba a estar el pedo y casi me quedo fuera. Pero se salió. Se salió bien. Y... Y en general me gustó el viaje. O sea, siento que cada vez que viajas regresas de una manera distinta. No sé si opines lo mismo de los viajes en general. Pues no soy mucho de viajar, la verdad. No eres mucho de viajar. Es más ermitaño. Sí me caga bastante, bastantito viajar. Porque, pues es que es que es una hueva, güey. Claro. O sea, es que sí es mucho de... ¿Qué te gusta? Ponle tú que para un viaje, incluso un viaje choncho, o sea, ya de irte a Guadalajara, sí es por lo menos dedicarle todo el puto día a viajar, güey. Y es estar preocupándote por tu equipaje y por los papeles que de repente tienes que llevarte y pendejada y media. Sí, tiene unas tres horas de preparación. Y luego todavía llegar y instalarte en ese nuevo lugar que no conoces y de repente pues también uno con el autismo que pues a lo mejor no te sientes tan seguro, tan cómodo y ¡ah, qué hueva, güey! Sí, qué bueno. La ventaja aquí es que yo pude quedarme en ambas lugares con alguien que conozco, ¿no? No tuve que rentar. Que gracias, Manny Chacón, por darme las puertas de tu casa. Un saludo, Manny Chacón. Próximamente, primero de septiembre, si esto sale... No, primero... Sí, primero de septiembre. Probablemente. Manny Chacón presentando su show el mismo de siempre en Plebes Roll. Voy a estar abriendo su show junto con Shimmy. Me dio su casa para poder quedarme ahí los tres, cuatro días que estuve en Juárez. Me dio el rol y se portó muy chido. Y en Guadalajara con me quedé con Carolina. Caro, si estás viendo esto, gracias. Y también eso es una ventaja, güey. Siento que el tener la oportunidad de viajar y quedarte con alguien que realmente te dé el tiempo de darte el rol por ahí, está chido. Que se tomen las atención. Aparte de que ahorras, sí. Sí, qué chingón, güey. Pero pues la... ¿Cómo se dice? La condición, ¿no? Es que también si en algún momento ellos quieren visitar, pues que tú estés dispuesto a dar lo mismo. Lo cual se me hace perfecto. Sí, claro. Es un buen trato. Siempre y cuando también, pues, existan... Sean buenos inquilinos. Ajá, sí, pues que... Pero sí. Sí. Pero este programa no se trata de... De mí. De viajes, güey. No. Este no. ¿De qué se trata? Que bueno, podríamos decir que esto es un viaje que estamos tomando tú y yo en este momento. Una buena aventura. Pues ya se sintió medio como un compromiso medio raro y ya... Continuemos el viaje a producción. Yo que tengo problemas de compromiso, güey. Ok, bueno. Sí, mejor. Pero... Esto no se trata de mí, estabas comentando. Ni de viajes. Ni de viajes. Esto se trata de muchas cosas. De a lot of things. De muchísimas cosas. Sí. Pero ya que te agarraste el micrófono, te gustaría compartirnos lo que tenemos preparado para todos ustedes. Ah, yo creí que iba... Como en la escaleta dice... Ajá. Este... Cosas de algoritmo. Ah, sí, es cierto. Eh... Show on Jammas. El Show on Jammas. Cosas de algoritmo. Cosas de algoritmo, ¿cómo? Denle like. Ah, denle like, sí. Activen la campanita. No tengo idea. Sí, creo que nunca decidimos ese pedo de dónde se va a subir esta madre. Pero donde se suba ahí... Donde sea que se suba, píquele al botoncito rojo que dice suscribir. A lo que usted vea que puede picarle, píquele. Menos a la puta. Un comentario también, déjate un comentario. Sí, estuvo de fuego. Ustedes de Juárez, de Guadalajara, de Chihuahua, de Mochis. De Sinaloa, de Ciudad de México. ¿De dónde es usted, Cotorrea? ¿De dónde es? ¿Y qué le gusta de viajar? ¿Y qué no le gusta de viajar? Ajá. Que no documenté yo también. Llamado. Documentar está... Llamado a la acción. Llamado a la acción. Porque estamos en vivo en... El Show en Jammas. El Show en Jammas. ¿Cómo les fue en el Jagatlón? Yo quiero saber ese chismecito. Ah, estuvo bueno el Jagatlón, güey. En México. El empresario más importante... El empresario más importante de México. De los últimos años de Chihuahua. Uf. Pero sí, este... Estuvo rico, güey. Estuvo chido. Chavocho. Sí, este... Sí se... Pues se rifó mucho la... Se rifaron mis compañeros. Ok. Este... Que para la gente que no sepa qué es el Jagatlón. El Jagatlón es un nuevo concepto. En comedia. Para todos ustedes. Porque eso es lo que falta en la comedia. Más conceptos. Más conceptos todavía. Más innovación. Sí, claro, güey. Más ideas. Claro. Y cosas creativas de gente chistosa. Sí. Este... No, pues es un... Fue. O es... No, sigue siendo. Ok. Va a haber más ediciones del Jagatlón. Pues esperemos, sí. Ok. Esperemos, sí. Incluso, si a usted le gustaría tener el Jagatlón en... En su ciudad. En su ciudad. Si usted gustaría ver el Jagatlón en su ciudad. En Nanaboa, ¿no? Déjalo en los comentarios. En Nanaboa, sí. En Topolobampo. En Topo, güey. Ahorita nos vamos para allá. Sí, tarjeta amarilla, ¿no? En Lerdo, no sé, en Gómez Palacio, en San Luis Potosí. Ok. En Pachu, de donde sea que usted sea. Y usted dice, yo quiero ver el Jagatlón en mi ciudad. Nos lo llevamos para allá. El Jagatlón consiste en varias disciplinas cómicas. Ok. Dos equipos de tres personas. Sí. Y, pues, a ver quién la rifa más. Varias disciplinas como... Pues, stand-up, claro que sí. Ok. Chistes cortos. O algunos de ellos bastante malos. Ok. Cabareteo, imitaciones. Improvisación. Improvisaciones también. Este, cultura general. Y cerramos con Cerecita en el pastel. Con un poquito de roast. Ok. Entre los dos equipos. Y, pues, ahí se trata de eso, ¿no? Pues, de explorar un poquito más, este, las cosas. Sí, era algo que de repente algunos batallamos. Porque, pues, yo lo agregué así como de, ah, pues, imitaciones. Ajá. Y luego, de repente, ya llegamos todos así como de, eh, güey. Y yo no sé imitar a nadie, güey. No, pues, pues, imítame a mí, güey. Y, pues, era así. Y, pues, era de repente mucho de, ah, bueno, pues, este, vamos a explorar a ver a quién imitas, ¿no? ¿Tú tienes imitaciones, Danilo? Eh, Messi. Lionel Andrés, Messi y Cuchitini. Lionel Andrés, Messi y Cuchitini. Sí. Con el anda pa' allá, güey. Eh, no, con el. Eh, no, la verdad que yo con el Diego tengo una relación espectacular. Espectacular. Y ya. Eso son como las palabras. Messi, acabas de ganar tu 16, tu 16avo, balón de oro. ¿Cómo te sientes, Messi? Eh, no, la verdad que todo era chido, güey. Con la gente, ¿no? Y. ¿Dónde lo vas a poner, Messi? Eh, no, la verdad. Empiezan todas las frases con el. Bueno, bueno, bueno. Sí. Y así tiene medio ganjocito. Sí, sí. ¿Crees que sea parte del autismo? Como una chance, chance. De hecho, ahí había explorado un poquito así como Messi cabaneteando. Eh, no, ¿con quién vení, amiga? Ajá. Ah, es tu novio. ¿Con quién vení? ¿Vos sabía? ¿Vos sabía? ¿Hace cuánto te la quería colgar? No, algo así como. Ah, ok. Un, un Messi, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el técnico, el término técnico de ese tipo de set? El término de. El set, eh. O sea, como personaje. Porque pez fuera del agua no es. No, no sé, güey. Bueno. No voy a pretender saber la verdad. Pero, pero ahí estaba. Yo nomás hago la mierda. Ahí estaba ahí una cosa. Ahí hay una idea. Sí. Pero sí, en esta última edición del Jajatlón un saludo a Jorge Aguilera. Al George. Ah, con su buena imitación. Con su excelente imitación de Vicente Fernández. Vicente Fernández. Este, el Jajatlón anduvo imitando ahí a la Tesorito. Ay, ya madre. Eh, pues es que oye, también. Uf. Digo, un saludo para mi compadre el Jajatlón. Que el Jajatlón. Que el Jajatlón era un tesoro de personas. Oye. Quiero decir que quede claro. Y si te he de ser sincero, con todo lo que tú, lo que me disculpará mi compadre el Chimi. Próximamente, el primero de septiembre. En el primer rol abriendo el show. El mimo del año pasado de Manny Chacol. El mimo del año pasado. Pero, qué culero te salió tu pinche imitación de Juan Gabriel, güey. Imito a Juan Gabriel. Juan Gabriel, güey. Y si les, o sea, bueno, está bien. O sea, lo hizo a través de una canción o se dio a alguien en el escenario. Ah, ok. Más o menos. Un saludo para el Chimi. No te creas, no le quedó culera, güey. No le quedó culera. Le quedó de la verga. No, no estuve ahí presente. Pero toma tu palabra como la verdad. Pero se le rifaron, este... Pero eso se trataba, de probar. Sí, claro. Y pues se metieron, todos le echaron bastante pluma. Ok, torni, arroba... Arroba torni con la tormenta Hudson. Sí. ¿A quién? Me imagino que Alejandro Fernández. No. ¿No? No, este, lo que nosotros hicimos en nuestro equipo fue... Como que sacar varias imitacioncitas chiquitas. Como frases. Ajá. El que le sale chido al torni es este... Mickey Mouse, güey. Tiene muy buen Mickey Mouse el torni, güey. Este... Yo me aventé El Millonario. El Millonario. Sí, güey. A mí se me sale bien verga El Millonario. Yo soy la bomba. Este... El Toro, el Eddie... Gloria Trevi y cosas por ahí. Y pues eran así como que muchas... Imitacioncitas chiquitas. Ok. Fue un compilado más que una imitación... Es correcto. ...estilotipo caracterizarte completamente. No tuve oportunidad de sacar mi imitación estelar de Enrique Búmburi. Ok. Pero ya eventualmente, si a usted le interesa, déjenlo en los comentarios. Y como quiera y lo subimos ahí. Un clip así. Algún clipsito. En exclusiva. En... El Show of Niamas. En el Show of Niamas. Sí, güey. ¿Te fijaste cómo? ¿Cómo? Eh... Completamente en vivo, Daniel Abuelna. Completamente en vivo. Pero... Pasemos. Nos faltó poner el en vivo. Bueno, para la otra. Sí, otras cosas para la otra. En vivo. Anótamelo a la lista, compadre. Pasemos a lo importante. A lo importante. Que... Tengo yo la... A mi teléfono. La fortuna de empezar esta sección denominada... Cosas que quiero comentar a la gente. Ya les pedimos un mejor nombre más adelante. Empezando con lo que usted puede ver ahí en pantalla. Que si usted preguntara, ¿qué es eso? ¿Qué es ese... Eh... Animalejo. Sí. Esa especie de... Animal acuático que se ve ahí en las profundidades. Estilo tipo sirena. Estilo tipo sirena. ¿Y por qué dice pechocho ahí? Que no me estén alboreando. Dicen. No, no. Miren, yo soy de los mochis de Inalua, como mencionaste previamente. Sí, claro. Y ahí en los mochis hay un puerto que se llama el puerto de Topolobampo. Topolobampo. Que mencionabas previamente también. Es correcto. Le dimos el spoiler ahí. Es correcto. Estuvo ahí a... Se llama foreshadowing. Foreshadowing. Yo que estudié guión. Cosas de ingeniería. No, de... Un saludo al huevo barrientos, mi profe de guión. Un saludo a ti. Ok. ¿Tuviste clase de guión en qué? Clase de guión. Pues es un tallercito, un cursito de guión. Ah, tomaste un curso. Curso de guión con el huevo barrientos. Ok. Saludos al huevo barrientos. En la bahía de Topolobampo. Ok. Es actualmente uno de las atracciones turísticas de todo el puerto. O sea, junto con... ¿Qué más otras atracciones turísticas están en Topolobampo? El puerto. El puerto. Y el Maviri, que es una playa que está a un lado del puerto. Ok. Es como una zona así de... ¿Alguna cevichería? ¿Algún roco que ande acá con una cubeta llena de almejas? ¿No hay de eso? No, no hay un daivazo, por ejemplo. No hay un hito así específico de la bahía. Que yo sepa. Esta oportunidad de negocio, señor. Al día de hoy. Es que el puerto tiene de renovado poco tiempo. Ok. Ya lo tunearon, ya lo dejaron bonito así como Pueblo Mágico de que pintaron los lastos. Comprendo. Muy coqueto. Ya lo hicieron en Malecón. Ya llegaron franquicias como ya más fresonas. ¿Ya tienen Costco? No, no hay Costco. Ok. No. Creo que en Culiacán no hay. ¿Hay Ubers? Sí, sí hay Ubers. A huevo. ¿Con eso? Según yo. Ok. Y pues ahí se encuentra el señor Pechocho. ¿Y cuál es la particularidad de este delfín? Que este delfín se quedó sin familia. Se quedó sin familia, güey. Se quedó sin familia. Presuntamente en el huracán Ismael. Hijo de puta. Ajá. Que él estaba así recién, así, todo era un delfincito. Ajá. Todavía ni sabía decir que lo sería ese güey. ¿Entiendes por qué? Ya ves que cuando se... Ok. Si usted lo entendió, me cae bien. Pónganlo en el comentario. Le entendí. Ok. Se quedó sin familia por el huracán. Y como que se hundió. Y dijo, ah, no, pues allá peligro. ¿Se puede saber cómo es que perdió a su familia? O sea... Con el huracán. Pero, o sea, ¿falleció su familia o...? La historia dice que su historia, su familia falleció. Ok. Su familia y amigos fallecieron en el huracán. Y se quedó solico. Se quedó, no solo, pero no con compas, pues. Ok. Se quedó con gente que no conocía. Con otros delfines. Ok. Y humanos. Y humanos, claro. Entonces, pues él dijo, ya no me voy a muerder aquí. Porque allá, peligro. Ok. Esa es mi idea de su... Porque allá anda un vato que se llama Ismael y que es bien nojete. Sí, no mames. No vale verga ese vato. No quiero pelearle la plaza, digo. Y luego me llega y me pide un varo y yo no traigo y vale verga. No vaya a ser. No vaya a ser. No vaya siendo. Entonces, este delfín se quedó ahí. No está en cautiverio. Es un delfín salvaje, como bien dice ahí. Ajá. Pero es salvaje porque está en la intemperie. Está el... Nadie lo trajo. Silvestre. Silvestre. Ok. Silvestre. Esa es la palabra adecuada. No sé por qué puse salvaje. Pero bueno. X. Entonces, este güey empezó a cotorrear con las personas. Y a raíz de eso, la gente empezó a... ¿Cómo cotorrea? ¿Cómo cotorrea? ¿Cómo cotorrea? Cotorrea. ¿Cómo le hacen los...? Porque se acerca. Ajá. Se acerca. ¿Y cómo le hace Pechocho? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Estamos en vivo. Le hace chinga a tu madre. Para usted completamente en vivo. Para usted completamente en vivo. El chau. Jijiji. Así dice el chau. Y llamas a un delfín. Entonces, se acostumbró a convivir con los humanos y con otros delfines. Y ya se volvió un punto de atracción porque él se acerca a la gente. Órale. O sea, empezaron a lucrar con esta camaradería delfines. Ajá. Y la gente empezó a vender... Merch. No, no merch. Que deberían, ¿eh? Estaría verguísima. Verguísima. Empezó a vender viajes en lancha para ir a conocer al Pechocho. Órale. Y el Pechocho va y saluda. Y se da la vuelta. De hecho, hay un video ahí. Si me haces un favor de poner el... Tenemos imágenes. Tenemos imágenes. Que tiene una especie de vara. De madera. Ajá. En el hocico, el señor. Entonces, esta vara significa que no quiere cotorrear. Esa es la manera en la cual él se comunica con la gente. O sea, porque llega la lanchita. Ajá. Y se está ahí como que dando vueltas. Y lo buscan. Y de repente ve a este güey con la varita y es como... No quiere. Es como... Estamos en llamada en este momento. No. ¿Qué? Ah, sí. Ups. ¿A quién le estabas marcando? A mi madre. Mamá, saludos. Ella está más cerca del Pechocho que nosotros. Problemas técnicos. El show en llamas. El show en llamas. Estamos de vuelta. Estaba haciendo una llama. ¿A quién llamas? Ah, que me dejo. Lo que la... Eh... Eh... Sí. Saca la varita para decir... No, quiero cotorrear. Es como para su equivalente en delfín de colgar la corbata en... Sí. El calcetín. El calcetín en la manija de la puerta. Exacto. Ok. Y, pues digo, no es el único delfín que se encuentra ahí. También tiene sus amigos delfines, pero él es el único que... ¿Cómo se identifica al Pechocho? Porque es el que usualmente trae la vara. No tengo idea. O sea, cuando es la... Sí, cuando trae la vara, pues ya sabes que sé. Ya sabes que es el Pechocho. Un Pechocho de cualquier objeto. Comprendo. De cualquier ser vivo más pequeño que el ser humano. Uh-huh. Bonito. A ojo del ser humano. Ok. Pues le empezaron a decir... Es un animal muy bonito, si me permites. Los delfines... El Pechocho tiene un golpe. Y todo el mundo dice... No mames. O sea, nadie... A nadie le quita el sueño. Uh-huh. Me imagino yo. Más que la gente que vive de los viajes de lancha para conocer al Pechocho. Comprendo. Pero a mí sí me pega en mi... En mi origen de que... Ay. Y de que ya va a fallecer próximamente. Porque la vida... ¿Cómo se dice? ¿La vida promedio? La vida promedio de los delfines es como de 35, 40 años. Ok. Y este señor ya tiene... Desde antes de que yo naciera ya estaba ahí. No mames. O sea, ya lleva rato la leyenda del Pechocho. Sí. Ok. Ya, la leyenda del Pechocho ya está ahí. Pero ese es un gran dato cultural que a lo mejor hay gente que no lo conoce. Hay un delfín que cotorrea chido en Sinaloa. Que es a toda madre. Que es a toda madre, güey. A toda madre fue el delfín, güey. Para que usted vaya y conozca al Pechocho. Conozca al Pechocho. Y si usted ya lo conoce, déjenos comentarios. ¿Qué le pareció al Pechocho? ¿Qué opina usted del Pechocho? ¿Y qué otro hito así conoce en México? Porque este güey no está en cautiverio, ¿eh? O sea, la gente piensa que lo tienen ahí. Que no es como un zoológico. Comprendo. O sea, la gente va y se para el lanche y dice, a ver, a qué hora sale el Pechocho. Para empezar es algo que, por lo menos aquí en Chihuahua no pasa muy seguido. No, porque no hay ni dónde. Aquí no hay muchos animales silvestres que... No, o sea, para empezar, sí. Sí. Acepto en Parral. Ok. Las paradisíacas tierras de Hidalgo del Parral Chihuahua. Un saludo para todo Parral Chihuahua. Este, pero no hay como... O sea, no he visto pues yo mucho acercamiento de animales silvestres, por lo menos aquí. O sea, no es de que mucha liebre, que alguna liebre acá que se te mete a... No hay tlacuaches por aquí, no he visto pues yo ardillas y cosas así. No, lo único los pájaros que están en la huache. Eso sí. Ah, yo tengo... También hay un nidito de... En una de las gárgolas de mi casa, hay un nidito ahí de pajaritos. Pero fuera de eso, aquí no es muy común. Sin embargo, cuando llegué a vivir en Monterrey sí era bastante común que gente que vivía allá por Chipinque y cosas así. Saludos para toda la gente de Monterrey. Saludos. Este, sí era muy común. Para todo el regio, güey. Sí era muy común, güey, que bajaban los osos, güey. Los osos. Los había... Eran osos negros, o sea, son como que más... Los osos negros son como los osos, eh... Es que no... Normales, pero negros. No, es que no... ¿Cómo digo esto sin parecer racista? Iba a decir algo y me autocentro. Son como los osos que la policía no trata bien. Así... No, pero es que están más mentillos. Ah... O sea, no son... El sismo en... El chabuña. El chabuña. El chabuña, güey. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué son menos avanzados intelectualmente los osos? Es que no... No es que sean menos avanzados intelectualmente, güey. Ok, están menos adaptados a la sociedad. Es que no... Más bien, no son tan agresivos como los osos grizzly o como los polares. Ok. Los osos polares son los... Sí, son los... Aguacate. Los osos polares sí son unos hijos de puta. Ok. Porque como viven en condiciones muy extremas, pues sí es de que... Si te ve un oso polar, básicamente ya valiste verga. Ok. Y a menos que estés de que, pues, saca una pinche armadura o encapsulado en una jaula de protección masiva y... Antiosos. Antiosos. Pero con los osos negros, incluso más los que ya están más urbanizados, pues en realidad nomás están buscando comida. De hecho, no sé si te acuerdas que había un video de un oso que está así como que olfateando una morra y la morra nomás está así. Sí. Es un oso. Es uno de esos osos. O sea, si yo hago como que aviento una piedra a un oso, el oso se escama. Probablemente. Ok. Esos son los osos que si se te ponen... Si se te ponen marruscos, esos son los que sí te recomiendan que se las hagas de pedo, que te hagas grandote. Ok. Y empiezas a gritar como pendejo para que el oso se espante y se vaya a la verga. Con un oso grizzly no te va a pasar ese pedo. Con un oso grizzly si te tienes que hacer bolita y esperar y rogarle a Buda, a la Pikachu y todos los demás que piense... Toda la deidad, Michael Jackson, así todos. Que nomás a lo mejor te arranca una oreja o yo que sé. Ok. Entonces yo, si veo un oso de esos, se me ponen al tiro, hago así de que... Ah, arriba los compas, ¿no? Y cosas así. Ándale, sí. Sí, pero en realidad, porque esos osos, los osos negros, en realidad nomás, o sea, bajan y hurgan así en la basura, este, de repente así como que se te asoman a la ventana, se les asoman a las ventanas y, no sé, te arañan el carro, no sé qué más. Hacen ahí un desmadrillo y luego ya se van a su cantón. Pero... Pero aquí en Chihuahua no hay nada de eso. No hay nada de eso. Una vez también en Monterrey me tocó ver un tlacuache, güey, si me asusté un vergo. ¿Un tlacuache? Un tlacuache, güey. En Monterrey. Porque yo nunca había visto, sí, pues, tlacuaches, pero yo nunca había visto uno, güey. Ok. O sea, y incluso yo ni siquiera estaba muy enterado de la existencia de los tlacuaches. Ok. Yo tendría también como pinches 22 años, un pinche morro acá. Chamaco miado. Un chamaco miado de 22 años, güey. Y, pues, yo iba, ya era como medianoche, güey, o sea, ya era noche y yo fui al Oxxo por cigarros, porque, pues, sí. Eh, y así iba caminando por la calle y de repente veo así como un, una pinche ratota, pero del tamaño de un gato, güey. Ok. O sea, y iba así como que, pues, como, y así como, como los gatos, como los gatos cuando se encabronan. O sea, si los has visto, los gatos cuando se, de que se, de que se espinan, así, ¿veno, gente? Sí. Así iba caminando y como que, pues, con las patillas, pero la pinche colota así de rata, ¿sabes? Como, y yo bien culiado, dije, verga, ¿qué es eso, güey? Y, pues, ya como que le pregunté a una amiga que ya vivía ahí desde hace rato, me dice, no, güey, pues, es un pinche tlacuache, güey, aquí hay un vergo de esos. Y nomás, pues, son así como, pues, como los mapaches también, güey, de que nomás acá de repente se meten a la basura, agarran cosas. Ajá, y nomás se suben a un árbol y ya, como allá sí hay árboles. Son ofensivos. Sí, y, pues, bueno, más allá de la rabia, ¿verdad? Sí. Que eso sí no es muy inofensivo, que digamos. No, no, no. ¿Alguna vez te ha dado rabia, Danilo? No, gracias a Dios, no. Hasta ahora. Hasta el momento que yo se... Nomás la rabia de cuando me dejó, decía. La rabia de que no he ido a Monterrey a hacer comedia. Próximamente. Ojalá. Si a usted le gustaría ver a Danilo Huelna o a algún servidor o a cualquier otro de los comediantes, incluso al Jajatlón, si a usted le gustaría verlo. ¿Por qué no? En su ciudad. Escríbalo aquí en los comentarios. Ponga ahí. Quiero en Monterrey, güey, el Jajatlón. ¿O? El Chavoñamas. El Chavoñamas. En vivo. Completamente en vivo. Muchísimas gracias por compartirnos lo del Pechocho, güey. Es algo muy personal de mí. ¿Cuándo fue la primera vez que conociste el Pechocho? No me acuerdo. Estaba bien morrillo. Bien morrillo. Sí. Pero ya era una actividad que se hacía como de familia. Ya era. Hay que llevar al niño, güey, que conozca al Pechocho. Sí. En Sinaloa también, ¿es Pechocho o es Pechocho? Es Pechocho. Porque aquí sería el Pechocho. El Pechocho. Sí, sí, sí. No, allá es el Pechocho. Ok, allá es el Pechocho. Sí. Perfecto. Allá es el Pechocho. 100%. Qué bonito el Pechocho. Qué Pechocho. Bienvenidos a usted a... El Chavoñamas. El Chavoñamas. Chavoñamas. ¿Te parece si pasamos... Qué pacho contigo, entonces. Pasamos a la siguiente... A la siguiente nota. A lo que he preparado esto para todos ustedes. Adelante. Que yo ya tengo una... ¿Es cierta noción si ya te has platicado algo al respecto? Sí, sí, pero rico. Qué buena historia, ¿no? Hay chismes. No, hay de todo. Qué buena historia. Es una muy buena historia. Agarre palomitas. Espero usted esté sentado en este momento porque... Y si no, siéntese. Voy a usar... ¿En qué? Ya usted sabe. No voy a usar esta voz para siempre, pero... Bienvenido sea usted al Chavoñamas. En donde... En esta ocasión vamos a platicar de... En esta ocasión. Ay, güey. No es cierto. ¡Spoilers, spoilers! Aquí está eso. Sí. Ok. No es Minecraft para empezar. No, no es Minecraft. Pero así más o menos se veía. ¿El Minecraft? El Minecraft. ¿Estás tú consciente de lo que es el RuneScape? Negativo. ¿Danielo Buena? ¿Estás consciente de lo que son los MMORPGs? No. ¿Qué significa MMORPGs? Eh... Modern Martial Arts. Sacando el Harmon Hall desde ahorita. Massive Multiplayer Online Role Playing Game. ¿Y qué pasó con las otras letras? ¿Las otras iniciales? M-M-O. Massive Multiplayer Online. Ajá. RPG Role Playing Game. Ah, ok. RPG. Ok, sí, sí, sí. M-M-O. Y así... Bueno, sí. Bueno, es uno de estos juegos como WoW. Como World of Warcraft. World of Warcraft. World of Warcraft. Este... EVE Online. Este... Todas esas clases de... ¿Cómo era el este de que tenía un creepypasta de High Five, no? Algo así, no? Ah, chingado. Dross hizo un video de Second Life. ¡Uy, Second Life! Ahí hay algo también. ¡Uf! 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 Próximamente en el show en Llamas. Próximamente. Próximamente en el show en Llamas veremos también. Hablaremos un poquito de ese que también está bien todo. Pero bueno. En otra vida. En esta ocasión nos toca hablar de Runescape. Ok. El Runescape, compadre. El Runescape, güey. Porque el Runescape, güey, lleva un vergo de pinches... Lleva un... Yo creo desde antes de que... No te creas, no. Desde que tú nacieras. Salió creo 2001. Ok. Yo estaba en... Sí. Y acababa de pasar un desastre por allá, muy al norte de... De nosotros. Sí. Pero también había muchos moros jugando al Runescape. Entre ellos, mi hermano mayor. Mi hermano mayor era bien vicio para esa madre, güey. Ajá. Y fue mi primer contacto que yo tuve con Runescape porque... Hermano mayor. Porque era mi hermano mayor. Y me acuerdo que, pues, yo me levanté acá para irme a la prima. Y como, pues, era mi hermano mayor el que me llevaba. Ajá. Y me levanto yo. O sea, fue mi mamá. De que, ya levanta el tema. Y en eso que yo me estoy haciendo acá mi... Mi sandwichito para irme a la primaria porque yo me hacía mi sandwich. ¿Tú te haces un sandwich de qué? ¿Así cuál era tu...? De jamón. ¿Sándwich de jamón? ¿Pan blanco? Así nomás. ¿Mayonesa? Dos planes, mayonesa. Ok. Y cuando yo me estaba haciendo mi sandwichito, entra mi mamá con... Al cuarto de mi hermano y escucho que le empieza a gritar. ¿Cómo que llevas desde...? Son las siete de la mañana, Luis Emilio. ¿Y a poco llevas ahí toda la noche? Y sí, ahí llevaba toda la noche el hijo de puta. Nomás leveleando el fishing. Ok. El pescadín. El pescadeando. El pescadeando. Ok. El pescando. Sí. Estaba leveleando sus habilidades de pesca. Ok. Este... ¿Pero en qué consiste ese juego entonces? O sea, es... Puede ser que tú... Hay varias cosas. Parmeas. Sí. Hay como que... Quests. Ok. Este... Que se te dan a ti de... Ve a matar al dragón y... Este... Y al cementerio allí. O sea, tú eliges qué... Eh... Tareas hacer. No tantas las eliges porque... Pues también depende mucho de tu nivel. Uh... Eh... Conforme vas avanzando de nivel, vas desbloqueando más... Pues más armaduras, más este... Eh... Espacios en el juego y... Puedes derrotar... Eh... Malitos más... Eh... Más malos. Más malos todavía. Cosas por el estilo. Incluso vas... Pues agarrando ítems más chingones y todo el pedo. Lo chido de este juego era que... Eh... Algo muy por debajo del agua, pero no tanto, pero sí, porque era contra las... Eh... 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 Los términos y condiciones del juego. Pero se usaba mucho el vender cosas del juego por fuera, en el mundo real. Es decir, si tú tenías una espada... Si tú mataste al dragón bien cabrón, eh... El dragón negro de ojos azules o como sea que se llamara, no sé, nunca lo jugué. La novia del burro de... Ajá. Y le quitabas las escamas y de eso te haces una armadura bien verga. Pobre sí. Si tú matabas al pechocho. Ajá. Ándale. Este... Próximamente no es que mapa moches. Mapa topo lo vampo. Mapa topo lo vampo. Entonces, pues, te haces acá tu armadura de escamas de dragón bien chingona. Ajá. Y, pues, resulta que a lo mejor y te quisiste comprar una suburbana, no te alcanza para el enganche. Y, pues, vendes tu armadura de dragón bien cabrona por unos que te gusta. O sea, trescientos dólares una mamada así. Ah, cabrón. Trescientos dólares. Trescientos... Bueno, en aquel entonces también y... No sé exactamente cómo... Pero sí se les acaba bombar. Sí, claro. Mucha gente que, pues, empezó a dedicar ese pedo. No nomás incluso vendiendo ítems per se. O sea, lo que se popularizó todavía más es... Era vendiendo... Cuentas. Aparte, tú... Las cuentas eran algo ya muy... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Localizado por parte de la creación. Sí, exacto. Porque, pues, también era... Ah, cabrón, pues. No tan cabrón, pero, o sea... Más chinga. Porque esa parte es un juego gratis. O sea, no era muy difícil hacerte otra cuenta. Ok. Ahí, pues, se le podía sacar muchísimo más jugo si vendías las cosas de la cuenta aparte que vender la cuenta así nomás. Sí, porque ya tenías el nivel. Exactamente. Ok, va, va, va. Pero, bueno. Entonces, más allá de los ítems, lo que se vendía mucho era más bien la moneda dentro del juego. Eran, pues, moneditas de oro. Y con esas moneditas, pues, ya se compraban cosas ya de manera legal en el juego dichos ítems. Pero, pues, con ese dinero, pues, tú lo adquirías. Esas moneditas de oro, tú las adquirías con dinero real. Ok. Básicamente, se convirtió, sí, en una criptomoneda, güey. Ok. Pues, era básicamente eso. El primer antecedente de la criptomoneda. Básicamente, sí. Ok. En Runescape. En Runescape. Y, pues, sí tenía incluso como que su valor de, o sea, su tasa de cambio, pues. Sí era así como de, ah, pues, en ese entonces no estoy seguro. Ponle tú una cifra así al azar, que 100 dólares por 10 millones de oros. Cosas así. Y, pues, sí, pues, ya básicamente se hizo, pues, eso. Una criptomoneda. Y se volvió tan popular que mucha gente empezó a ganar mucho, mucho, mucho dinero. Tanto así que se dedicó a jugar esa pendejada que tú estás viendo ahí, güey. El Runescape. El Runescape. Ok. Y se volvió tan popular. Se hizo tan redituable que dedicándote a jugar Runescape podías mantener a la familia. Mantener, a lo mejor no a la familia, pero sí, por lo menos a ti solito. Un sueldo base fijo. Sí, tú tenías así tu barbita así de en el cuello y estabas, tenías sobrepeso, no tenías chamba. Tus lentes, acné. Ándale. Y estabas en los Simpson. Ajá. Y vivías con tu mamá. Ah, sí, claro. Y, pues, tu mamá te pide de que, eh, güey, pues mínimo paga el gas. Ah, pues. Ahí le va. Vendo unos oritos en Runescape. Me meto aquí nomás a matar fantasmitas. Y ahí le va, jefa. A todo gas. Ajá. Doscientos dólares para, para, para que, para que pague el gas. Para que se compre algo bonito. Ajá. Para que vaya a ver el pecho. Y unos, y unos aguacates también. Y póngale el aguacate y limón. Sí, y unas tortillas, y unas de arete para el muñeco. Para el miguelón. Ándale. Y, pues sí, había mucha gente que, que hacía eso, güey. Mira, te digo, mi hermano también sí le llegó a sacar bastante varo cuando nació su chavita. Ajá. Pues sí, uno de las, es un gasto, obviamente. Claro. Una de las cosas que vendió fue su cuenta de Runescape. Él sí la vendió así, pues ya también para desentenderse, ¿no? Ajá. Y vendió su cuenta de Runescape. Y sí, creo que sí le sacó un bastante buen varo. En aquel entonces sí eran como, a la verga, unos quinientos dólares, yo creo. Buen varo. Un buen varo. Buen varo. Estoy hablando como del dos mil dos. Estaba menos de diez, pero sigue siendo buen varo. Ah, muy buen varo. Sí. Ya había, pero ya había. Pero todo costaba menos también. Ah, también. O sea, ¿cuánto costan los chetos? O uno cincuenta, güey. Sí, más o menos. O sea, también. Y los bobalos te los daban de cambio, güey. Ah, claro. Eran, eran, eran intercambiables con las monedas. Intercambiables con las monedas de cincuenta centavos. No tengo la feria, pero ahí te van cinco bobalos. Hijo de puta, pero güey. Es como que. Eran intercambiables por monedas, pero. No, mames. Era el criptomoneda físico. Pero tú verás ahí que, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene, pero qué tiene que ver todo esto? Con Venezuela. ¿Qué tiene que ver todo esto en el show en llamas? Resulta, güey, que se volvió tan popular que eventualmente este modelo de negocios llegó a este país sudamericano nacional socialista. No te creas, no sé si sea nacional socialista. Llamado Venezuela. Ah. Por allá de más o menos el dos mil... Te digo, este pedo es bastante reciente. Ok. Más, eh... El pedo... O sea, ya estaba el señor M. Sí. M de malo. Ese señor, el del bigotito. Ese mero. No, el del bigotito de hace más de cien años, no. Ok. Este... El señor del bigotito venezolano grandote que estuvo con Diego Ruzarín. Ese señor. Ese mero. Ese señor. Por allá del dos mil trece, catorce más o menos, no sé si te acuerdas, pero se desplomó muy cabrón el precio del barril de petróleo. Ajá. Siendo que, pues, es uno de los ingresos más cabrones de este país. Sí. Este país sudamericano. Y, pues, básicamente, pues, mucha de su economía se fue a la verga. Mucha inflación, mucha... Eh... Todo. Pues, y aparte que... Pérdida de contactos. Y, pues, que muchas personas de imperialismo yanqui, como les gusta decir a él, a este señor, eh... Pues, también les tienen muchas restricciones y vetos comerciales y todo el pedo. Entonces, pues, se volvió un... ¿Cómo decirlo? Unos... Mandó a la verga al país. Unos tiempos muy oscuros dentro de la historia de Venezuela. ¿Qué se mantienen? Ah... Mira, no politicemos. En exclusiva. En exclusiva. En... El señor llamas. Carlos Casas está a favor de Maduro. Así no ya. Solo mantengo... Voy a tomarle a mi... A mi topache, mira. Pero estás tomando topache en... El choban llamas. El choban llamas. El pedo. Entonces, eh... Llega este modelo de negocios a... A este país a raíz de todo esto. En el que... Pues, se vuelve muy redituable también... Para ellos ganar en dólares. Claro. Y... ¿Qué mejor manera? Mucho más en el dos mil... Diecinueve. No, pues ya. En el dos mil diecinueve que... Ganar en dólares. Sí. Y... ¿Qué mejor lugar para ganar en dólares que el internet? Sin duda. Y... Pues, muchas... Mucha gente de Venezuela se dio cuenta de que... Ah, mira. Hay mucha gente pendeja. Que compra... Gasta su dinero. De verdad. En... ¿En pendejadas? Sí. En moneditas. En cosas que no existen. Ajá. En pixeles. Y bits. En pixelitos y monitos. Y bits. Y unos y ceros. Y skins. Y... Pues sí. Bueno. A fin de cuentas, pues sí, ¿no? Sí. Pero bueno. No, aquí no estamos juzgando a nadie. Yo también... Es su dinero. Yo también he gastado dinero en bits. La neta. Yo he comprado FIFA Points. Así que... Yo también he comprado V-Box. En Fortnite y cosas así. Y skins de League of Legends. Y es rico. Un chingo de pendejadas ahí que nunca van a servir de nada. Compre... ¿Usted? Comente aquí. ¿Qué es lo más caro que he comprado en internet? Que no existe. Que no existe. Que no existe en verdad. Que no existe en verdad, sí. Entonces... Así, amor. Hijo de... Un olifante. Olifante. Este... Entonces, pues muchas personas en Venezuela se dieron cuenta de este pedo. Y empezaron a dedicarse también a minar cosas en Rusca y para sacar oro. Ok. Y llegó a un punto en el que en aquel entonces más o menos podrías tú sacar, ponle tú, en ocho horas de tú estar minando oro, de estar farmeando oro en Runescape, sacabas que te gusta, unos cincuenta dólares. ¡Guau! En ocho horitas. Que para... No sé, voy a hacer la cuenta. Ah, ok. Yo como arquitecto. En esta ocasión en Show & Gammas. En Show & Gammas. Haciendo cuentas. Ok. Danilo Huelna. Haciendo cuentas. Haciendo cuentas. Haciendo cuentas. Que sé dónde está la calculadora. Ya la encontré. Ajá. La cuenta. Más o menos. Ah, no estoy en el Centro Mediator. La cuenta. A ver, me dijiste cincuenta ahora. Cincuenta dólares. Cincuenta dólares, sí, más o menos. ¿Cuándo te gusta que anda el dólar en dos mil diecinueve? Andaba... Diecinueve cincuenta y dos. Pues, es que para saberlo, en... En... En Peso Venezol... En Bolívares. Yo voy a decir Peso Venezolano. Una disculpa. Bolívares. No tengo idea, güey. No tengo idea cuánto estaba. Bueno, en pesos mexicanos. MXN. Ajá. Son casi mil pesos. Casi mil pesos. Ponle tú que... Con ocho horas. ¿Ves, sí? En México. Ponle tú que a lo mejor aquí... Sí hay trabajos que sí te pagan más de mil pesos las ocho horas. Pero, güey. Igual es un vergo. O sea, yo gano... La tercera parte de eso, aproximadamente. Ajá. Más o menos. Y yo soy egresado. Y yo, según, tengo un buen esfuerzo para ser recién egresado. Yo nunca gané eso. Y, mira, ahí dice... Ah, no es cierto. Aquí está. Ahí dice... Mi sábado es la profesional. Ahí dice... Usted la puede buscar. Ahí le va a salir. Tres, dos, de frente. Y genero que los casas. Ok. Comediante de pie. Yo nunca he ganado eso. Ah, o sea, ahorita no eres comediante. Ahorita estás sentado. Ahorita no estoy haciendo comedia, no. Ok. Pero bueno. ¿Me permite, por favor? Sí, 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 claro. Te cedo la palabra, mi querido Carlos. Continúa. Más o menos unos 50 dólares, güey. 50 dólares. En ocho horas. En ocho horas. Ahora imagínate. Si aquí es un vergo, güey. Imagínate Venezuela, güey. Se me hace que ganan... O sea, pues es un putero, güey. Ganan. Si era un putero, güey. Por eso había tanta gente haciéndolo, güey. Sí, es un chingo, sí. O sea, no es el sueldo de... Mínimo en Estados Unidos. Es menos que el mínimo en Estados Unidos, creo. Probablemente. Incluso en varios lugares de Europa. Probablemente también lo sea. Pero es un chingo. Bastante. Y más en Venezuela. Más en Venezuela y más en esos tiempos. Sí. Entonces, pues muchas personas dejaron de... Pues trabajar. Formalmente. Sí, pues es que, güey. De estarme sentado sacando hemorroides... Farmeando hemorroides y oro en RuneScape. Y... De hacer eso. A jalar de cajera en el supermercado. A lidiar con gente. Ajá. De guardia de seguridad en el banco. De... En la mina. En la mina. De policía. Pues no, güey. Que se hagan a la verga. Más aparte, porque también, como es un juego del pinche 2001, basado en web. O sea, no tenías que descargar nada. Y... Pues también es del 2001. Y como Venezuela es un país comunista. Por así decirlo. Pues te regalan computadoras. Ok. Te las regalaban. Así entrabas toda la escuela. Free laptop. Sí. Pues porque así es estilo en Venezuela. No eran las mejores laptops, estamos de acuerdo. Ok. Pero para jugar RuneScape no necesitas esa laptop que tiene Danilo Vuelna en Estudios. Una buena laptop. En Estudios Vuelna. Una Vuelna Laptop. Una Vuelna. Ja, 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 ja. Ahí estaba, güey. Ahí estaba. Yo nomás la agarré, güey. Sí, sí, sí. Una Vuelna. A mí me la dejas botando enfrente de la portería. Yo voy a tomar la oportunidad. Tienes que hacerlo, güey. Tienes que hacerlo. Si no, ¿quién serías, güey? Tenían Vuelnas Laptop. Tenían. No tenían Vuelnas Laptop. Corrían RuneScape. Ok. Suficiente para chambear. Suficiente es para chambear en RuneScape. Ok. Para ganarte tus 50 dólares a las 8. Sobrado. No, hombre, güey. Ok. Y aparte me la dieron gratis. No, pues tenido. Y, pero pues, como mucha gente empezó a hacer un vergo de venezolanos que hacían esto, güey. He platicado con varias personas que sí jugaban alrededor de estos tiempos. Sí me decían que sí era, pues, muy molesto, güey. Porque, pues, siempre todo estaba lleno de venezolanos y, pues, si era un pedo de que has... O sea, como regresen hacia su país. Por carga de servidores, pues, muchas veces no puedes entrar porque, ah, es un chingo de raza aquí. Y, como se fueron tantos, pues, llegó el punto en el que la moneda de RuneScape también se desplomó, güey. Porque, pues, básicamente sí, se imprimió más dinero. Impriman más dinero. Como estaban imprimiendo más dinero estos hijos de puta, lo pendejo. Pues, el pinche... Sí. Bajó el precio. Y, obviamente, había muchas personas alrededor del mundo que no estaban muy de acuerdo porque estos hijos de puta, los pinches venezolanos de mierda, ¿no es cierto? Un saludo para Venezuela. Este, estuvieran farmeando tanto porque ya me estás chingando mi negocio, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea, que los venezolanos no eran los únicos que estaban haciendo negocios. No, para nada. Había mucha... Ya había mucha gente desde hace muchos años que ya estaban haciendo... Pero Venezuela se vio en la necesidad de escapar al RuneScape. Al RuneScape. Al RuneScape. Entonces, pues, había varias... Conflictos de intereses. Incluso había varias facciones. Una de las más famosas en aquel entonces. Ay, algo me dejo. Facción, ok. Eh, sí. Yo... ¿Por qué quisiera hacer esto, güey? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo estaba a gusto en mi casa, güey. Entonces, Daniel, lo bueno... Claro. Regresamos. En vivo. Y we're back. Completamente en vivo. Y we're live. Sí, había varias facciones. Había varias facciones. Entre clanes, más que nada. Ok. Se le hacen llamar clanes. Una de las más famosas era... Se llama... Otra vez Harmon Hall. Una de las más famosas era Reign of Terror. Ok. O sea, así se llamaban, hijos de... Reign of Terror. Ok. El reinado del terror. Muy güey que escuchaba Panda y Metallica en la preparatoria. No, pues eran europeos. Entonces, muy probablemente era Bursum y otras mandas así. Pues, yo probablemente me las haría más de Black Metal y pendejadas acá. Más ojetes. Tool. Super Black Metal Tool, güey. Verga, que cringe me estás dando, güey. ¿Puedo continuar ya, cabrón? Sí. Por favor. Ya llevamos, mira, no sé cuánto tiempo aquí. Tú lo vas a editar, ¿eh, mierda? ¿Dónde dices esto? Tú vas a editar este pedo, ¿no? ¿Pero qué no? Ya se editaba solo... Bueno. Sí, continúa. Entonces, pues infló mucho este pedo, Reign of Terror se enojó, entre otros clanes, y empezaron a cazar venezolanos dentro del juego, güey. O sea, se juntaban varios en los puntos estratégicos donde los venezolanos van a farmar oro, donde salen un chingo de fantasmitas que te sueltan un chingo de oro. Se llevan esos güeyes a cazarlos, güey, a matarlos, a matarles el personaje. Y, pues, eventualmente culminó en una superguerra, una superbatalla, pues, muy cabrona, güey, de básicamente todo Reign of Terror. O sea, ejército, digamos, mercenarios de gente de alrededor del mundo. El primer organizado de Runescape. El cártel de Runescape. El cártel de Runescape. El cártel de Runescape contra, pues, básicamente, sí, un ejército de venezolanos, güey. Porque muchos venezolanos también se dedicaban como... No necesito también 50 dólares al día. Pues, a lo mejor yo te doy 20 a ti otro, a ti Daniel. Yo, ¿qué? Yo farmeo. Y, a lo mejor, yo te contrato a ti, Daniel Abuelna, para que seas mi huerta espaldas. Ok. Entonces, también ahí había como que varias diversificación de negocios. Y dentro de todos... Ya delegaban. Sí, claro. Y ya los equipaban. Y era una empresa. Traían armaduras bien verga y todo. De nuevo, todo esto está pasando en un videojuego, güey. En un servidor que no existe. Esto no pasa en la vida real. Exactamente, sí. Todo esto pasó en tres meses, güey. Wow. Porque, sí, este, cuando pasó esta superguerra supermasiva, güey, fue prepandemia, pero ya 2020. Creo que fue enero 2020. Ok, sí, prepandemia. Y, pues, llegó todo el reign of terror ahí a... Sembrar el terror. A sembrar el terror en el... Creo que era así como que... No me acuerdo cómo se llamaba ese pinche lugar. Era así como que salían fantasmitas. Y ahí estaban todos los venezolanos y un chingo de líneas y de venezolanos custodiando a los farmeros y cosas así. Y, pues, llegaron y se los chingaron a todos, güey. Pero como estos güeyes, básicamente, sí, los subestimaron a los pinches venezolanos, güey. Porque, pues, es un país entero, güey. O sea, básicamente, la mitad del país estaba jugando Roundscape. ¿Cuánta gente... Vamos a buscar aquí en el show, llamas. ¿Cuánta gente vive en Venezuela actualmente? ¿La población de Venezuela? Sí. ¿Cuánto le estoy más a ver? Ponga en comentarios. ¿Cuánta gente vive en Venezuela? ¿Cómo cuantan? Sí. Antes de que... Póngale pausa y luego escriba el comentario y luego ya. Venezuela población. Ajá. ¿Cuánta gente... ¿Cuánta... ¿Está muy grande Venezuela? O sea, en cuestión del territorio. ¿Te considerarías que es un país grande? Sí, bastante. No, de los más grandes. Pero sí... No es Brasil. Ok. Población Venezuela 2024. ¿Cuánto dice? 15... No, 30 millones 384 mil 500. Son bastantitos. Sí, eso es... ¿Qué tú? 15 millones en Ronscape. Fíjate. Imagínate. No creo que el... El servidor haya aguantado los 15 millones, ¿verdad? Pero... Pero bueno. Vergo. Es decir, eran un vergo de venezolanos. Y estos güeyes pues los subestimaron. Y pues... Güey, estás básicamente un ejército de... Un país entero en Ronscape. En un videojuego. Y... Pues se los chingaron, güey. O sea, no, Venezuela, la super... Eso. La superguerra. Arriba Venezuela. Arriba Venezuela. Mi comandante. No, te creas. No, ya. No vamos a politizarnos. No, no, no. No vamos a terminar este... Este programa antes de que empiecen. No más falta que ese cabrón se adjudique a él mismo. Y imagínate, no, hombre. Chingada madre. A todos los runques. Pues no. Pero bueno, el punto es de que no terminó ahí, güey. Porque pues, se sabe, bueno, cuentan las malas lenguas los chismes bajos en el internet. Los foros. Que Reino of Terror tenía uno de los moderadores infiltrados en la nómina. No. Y pues así como que fueron a llorar de que... Me quitaron mi negocio. Que se van a navegar los de Venezuela. Y pues le lloraron ahí a Yagex, que es la empresa que desarrolla RuneScape. Le lloraron un poquillo. Y lo que hicieron primero fue limitar dentro del juego, limitar cuánto oro se podía generar en cierto tiempo. Esto no... Creo otro problema todavía más grande. Porque este bloqueo estaba... Estaba... Se aplicaba sobre una sola cuenta. O sea, una cuenta en específico solamente puede generar tanto oro. Pero pues, bien fácil, le sacas la vuelta, nada más te haces más cuentas. Y... Ah, ya... Este... Ya Maxi... Ya Maxi mi oro por hoy. Revil. Ajá. Y pues ya mejor me cambio de cuenta y ya sigues farmeando como... Como lo podrías hacer regularmente. Creando todavía otro problema aparte, que es una sobresaturación de un chingo de... Cuentas. De cuentas a lo pendejo. Y muchas... Porque también es un... En cuanto a... En estas... Porque yo soy ingeniero, Daniel Abuelna. Aquí dice, mira. Ingeniero. Ingeniero que los casas. Lo que causa que... Pues es una... Son operaciones muy intensivas cuando tú te estás conectando y desconectando. Muchas veces... O sea, eso carga... Sobrecarga mucho los servidores, ¿sí? Ok, va, va. Entonces... Pues... Lo que hicieron fue ya, pues... Darles cuello... A los venezolanos. A los venezolanas. No más a los venezolanos. Y... Se... Lo que hicieron fue que... A partir de las IPs... Que todas provenían de Venezuela... Este... Todas las cuentas que se habían creado desde Venezuela... Pues cuello. Todas parejas. Pues un... Un genocidio, si tú me preguntas a mí. ¿Cómo se llama este... Enroscape. Enroscape. Pues un... ¿Cómo se llama? ¿Un UPS? ¿No? ¿Cómo se llama la cosa esta que pones en tu navegador para...? BPN. BPN. ¿Un BPN? Pues muchos se dedicaron a eso. O sea, muchos se fueron para allá. Se tomaron esa ruta. Todavía sigue existiendo... Pues... Farmeo venezolano. Sí, todavía es algo que pasa. Todavía hay muchas personas que se siguen dedicando a eso. Sin embargo... Pero ya está cabrón. Sí, ya son muchas trabas y pues ya... Muchos sí dicen... Ay, güey, ni pa' qué, güey. ¿Por qué no más a los venezolanos? Están viendo... ¿Cómo se llama? Pues oye... Mira... El imperialismo yanqui. Malditos. De malditos hijos de puta. Ya ni eso pueden disfrutar de un videojuego. Pero... ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Esto pasó en Ronscape. En Ronscape. ¿Qué... ¿Qué feo? ¿Qué feo? ¿Qué feo? O sea, no es la manera. ¿Alguna vez te hiciste tú tan vicio de un videojuego como para poder lucrar? Minecraft. Ah, para poder lucrar, no. Yo fui adicto al Minecraft en ese tiempo. Muy adicto. Muy adicto. ¿Cómo más o menos qué tiempos estamos hablando? ¿Qué tiempos me echaba al día? ¿O qué tiempos de qué etapa de mi vida? ¿Cómo qué año era cuando tú eras adicto al Minecraft? Ah, era... Entre prepa y universidad. O sea, ¿sí? ¿Años? ¿Dos mil... Ocho años. Ah. ¿Dos mil qué? Dieciséis al... Digo, más o menos para acordarme cómo se veía Minecraft en ese entonces y qué había y cosas así. Pues, ay, sí, había... Estaba bien precario. Pero ya había... Sí, ya había varias updates que estaban más tarde. Sí, sí, sí. Ya había mods. Y este, todavía no estaba A1 haciendo videojuegos. Ajá. Todavía no se vendían a Microsoft. No, todavía no se vendían a Microsoft. No, sí, creo que sí ya. ¿Ya estaban? Sí, creo que ya. Pero sí, apenas iba como que agarrando el... Comprendo. ...el vuelo. Ya ahorita yo no le hice a Minecraft. No es el monstruo que es... No, 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 ya, güey. Ya tiene muchas cosas. Sí, no, ya. Ya ni sé qué hacer, sí. Ajá. O sea, hay una infinidad de cosas que hacer. Hay demasiado... Exacto. Pues no sé yo qué hacer, ya. Pues yo construí. Pero esto pasó en... En Rock Cave. ¿Qué te pareció la nota? Gran nota. Gran nota. Digo, ya había... Ahí... Había tenido un spoiler. Ajá. Casi... Casi lo mismo, pero... Pero me agarró a volver a escuchar. Pero ahorita ya está... Ahorita ya está grabado. Ahorita ya está grabado en... El Show of the Games. ¿Te parece si pasamos... Pasamos. ¿Ya a la recta final? Sí. ¿Qué es lo que sí? Sí, recomendación. Recomendación. Tu recomendación diagonal reseña. Mi... Mi recomendación el día de hoy es esta película que me voló los sesos. ¿De qué se trata su trama? Pero para empezar, ¿cómo se llama su nombre? Incendies. 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 ¿Película del 2010, aparentemente? Del 2010. La puede usted encontrar en Amazon Prime. Que yo no tengo Amazon Prime. Ok. Pero la persona con que me quedé en Guadalajara sí tiene Amazon Prime. Y aprovechaste. Aproveché. Que por cierto, yo quería ver una película en Amazon Prime. Ajá. Te estoy hablando a ti Amazon Prime, güey. Era una película de Jim Carrey. Se llama Ace Ventura. Ok. La 2. Ajá. La del Murciélago. Específicamente la 2. Creo que es la 2 la del Murciélago. Yo la quería ver y dije, ah, ya tiene Amazon Prime. Ajá. Y se metió a Amazon Prime y resulta que no está en Amazon Prime. O sea, aparece en la plataforma de Amazon Prime, pero dice... Ah, si quieres verla, puedes pagar tantito. Pues paga, güey. Ajá. ¿La quieres ver, güey? Pero neta si la quieres ver. Pues si la quieres ver, mira. Paga, güey. Ahí está. O no te alcanza. ¿Cuánto cobraba Amazon Prime? Te pinche y shaming me nada más, güey. Te basuré a todavía el Amazon Prime, güey. Oye, güey, si ya te pagué, verga. Sí. Ojalá, te tengo que pagar otra vez. Pero no me pagaste a mí. No, hombre, güey. Y luego el SAT también viene. No, son chicas. Y luego te ponen anuncios los hijos de su puta madre, güey. Que se vaya. Bueno, un saludo a Amazon Prime. Mi casa. Mi casa a Amazon Prime. Pero bueno, la ventaja de esto es que Amazon Prime decía, pero si tienes HBO Max. Bueno, ahora Max. Ok. ¿Puedes verla en Max? Y es como, güey, pues dime eso. Pues dime que está en Max primero. Ok. Entonces ya pude ver la desventura, pero Incendies, que es la película que estamos reseñando el día de hoy. Ajá. Esa sí está en Amazon Prime. Mi amiga tiene un amigo que se dedica como a algo relacionado al cine. Ok. Entonces él es muy mamador. Ajá. Y me dijo, vean esta madre. Ok. Y la vimos y me traumé. ¿Dirigida por? No, tengo idea. Yo sí la vi. ¿Sí la viste? No, 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 pero sí sé quién la dirigió. ¿Quién la dirigió? No me acuerdo. No, no voy a pretender que sé cómo se pronuncia, pero es el mismo de los de Dune. Los de Dulce. Dune. Ah. ¿Las nuevas de Dune? Sí. Dune, director. Es el mismo señor. Ah, sí, creo que había mencionado. Dennis Villanueva. Enrique Segoviaño. No, Dennis Villanueva se llama. Dennis Villanueva. Villanueva. Villanueva, ok. Así se llama, güey. El Dennis, güey. Sí, se llama, no se llama René de Cots, se llama René Descartes, güey. Es Dennis Villanueva, güey. Ok, René. René Snyder Cots. Sí, Dennis Villanueva. Y sí lo vi, porque la fotografía estaba muy ad hoc, muy bien hecha, muy mamadorcita, igual que la de Dune. Se ve que tuvo estudios del... Claro, del color, de cómo estaban. Entonces, esta película se basa en el conflicto que había en países árabes. Comprano. Como si iba peleando la religión en ese entonces, el cristianismo contra el no cristianismo contra... Bueno, el cristianismo contra todos los oponentes. Entonces, trata a esta señora, de la protagonista principal, que fallece, ¿no? Entonces, en su lecho de muerte, pues, va con su abogado y le dice, necesito que le entreguen esas cartas a mis hijos. Ok. Entonces, los hijos... Bueno, les lee las cartas a los hijos y les dice... Son dos, una morra y un güey, y son gemelos. Ok. Son cuates, ¿no? Y les dice que, spoiler, hay otro hijo. ¿Espera qué? ¿Spoiler? Spoiler. Güey, pues, es que también di primero que... Spoiler. Ok. Hay otro hijo. Aquí va a haber spoilers. Ah, spoiler, va a haber spoiler. Ok. Ahí, güey. Ah, 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 ahí está. Ah, sí. Les dice que hay otro hijo. Hay otro hijo. Y que no pueden hacer nada con nada de lo que dejó ella sin que encuentren al hijo. Ok. Entonces, este... Este contexto del fallecimiento ya pasa en la actualidad. No sé, pues, 2010, ponle todo. Ok. Y ellas viven en Canadá y todo el pedo, pero, pues, tienen que recorrer toda la historia de la madre para encontrar al hijo. Y es ahí donde entra el conflicto este que te digo, que es toda la cuestión religiosa y en Arabia, ella tuvo... Cristianismo versus islamismo y todo el pedo. Exacto, exacto, exacto. Y, pues, tienen que ir recorriendo la historia y, pues, se ve como la trama de que cada uno de los personajes tiene su... Va descubriendo poquito a poquito y van conociendo más a su mamá porque su mamá era como muy fría y no era una especie... O sea, es como un thriller, un misterio. Es un thriller psicológico detectivesco. Ok. Y se pone chida y... Drama familiar también por ahí. Sí, drama familiar, este, desarrollo de personaje porque van entendiendo un poquito más como... De dónde vengo y a dónde voy. Sí, y de quién... Ajá. Ajá. Sí, y quién era mi mamá. Ajá. Y que en realidad no era como a mí me la pintaron, si era ojete, no es cierto, si era chida. Ajá. Pero lo hizo por estas razones. Y también el odio que le tenían a algunos personajes. Como que ya... Pues, pues, ya la vi, güey. Y ya, ya con eso. Qué bueno. Pero... No, pues ya para que la veo, güey. Pero se pone rica. Se pone chida. Hay plot twist. Ok. Entonces te narro mucho de la historia que sucedía en esos ayeres alrededor de un personaje con sus hijos. A través de sus hijos, pues. Y me voló la cabeza. Está muy traumática, está fuerte. Ok. No tiene mucho... Sí, sí tiene gore. Por esta no tengo que pagar extra... No, no, por esta no. Ok. Por esa tal vez. Ah, es cierto. El Chihuahua. El Chihuahua. Bienvenidos al Chihuahua más. Ah, y esa es mi recomendación. La verdad, soy una persona que casi no tiene conocimiento acerca de películas, pero esta película... Yo creo que esta y la de Los Siete Pecados Capitales han sido películas que me han traumado por ratitos. ¿Cuál? ¿Seven? Seven. Ok. Esa. Esa mera. Ok. Muy buena. Entonces la recomiendo. Está cruda. Este... Si usted no es... ¿Cómo se dice? Si usted no tiene... Si tiene el estómago frágil. Ok. Si tengo muchos escrúpulos, mejor no. Así es. Ok. Pero es real. El tema religioso también está muy tajante. O sea, si yo también soy muy... No, no. Asiduo a mi religión, si soy muy eclesiástico y todo lo demás, ¿me lo recomiendas también? Sí, porque al final es historia. O sea, no puedes regalar que eso pasó. Ok. Ajá. Que digo, también hay mucha... Bueno, no vamos a politizar aquí. Bienvenidos al Show en Llamas. Bienvenidos al Show en Llamas. ¿Puedo continuar con...? Adelante. Ok. La otra vez, Daniel, yo soy muy ácido de... Siempre los domingos... Siempre en domingo. Siempre los domingos tengo lo que voy a hacer ese día. El contenido que... La película que voy a ver. El itinerario. La escaleta de domingo. El juego que voy a jugar. Y cuántos cigarrillos de marihuana voy a fumar ese día. Ok. Ya llevamos como dos horas en este pedo. Ya me valió verga el algoritmo. Ok. Ok. Entonces, la otra vez, pues estaba así como que intentando... Pues yo buscaba así como que un jueguito nuevo. Así de, ah, pues a ver. Y me encontré con este. Que acaba de salir básicamente hace como dos meses. Ok. Nine Sols. Nine Sols. Ajá. Ok. Juego muy bonito. Muy... ¿Se ve pokémonesco? No. Ok. Más o menos. Está poquito otaku, la verdad. Poquito. Ok. Yo, la verdad, no soy nada ácido ni muy... Si hay algo ya es demasiado otaku, ya no lo consumo. ¿Me explico? Si ya está muy ñoño, muy teto, muy pa' allá, muy japonés, muy... Ya, que sean a la verga. Y esto como que dije, ah, sí la pensé poquito, pero no está tan otaku. ¿Estás familiarizado tú con el término de los Dark Souls? No. ¿Conoces el fenómeno de los Dark Souls? No. Bueno. Dark Souls es bien. Para usted que sí es... Para usted. Que sí es un... ¿Te revisa Dark Souls y el videojuego? Sé que es un mapa libre con...